hola amigos aquí estoy con ustedes después de varios días bueno de ausencia porque habíamos estado haciendo muchas cosas por ahí bueno pues aquí hoy les voy a enseñar los dos higueros del Himalaya ojiguero canicero bueno miren supuestamente esta primera parece que es la hembrita vamos a ver como ven el madroñito se le queda bastante delante del ojo y en el caso de este otro se ve claramente que es más largo en el ala esta como ven tiene el hombro pardo y en este como ven están ahora cambiando la pluma todavía pero se ve que la esquina del hombro la tiene más negra que esta otro pájaro en este se puede apreciar que lo tiene pardo en la esquina y este aunque le faltan sus plumas todavía la cobertura pues se ve que más negro en cuanto a las habas vamos a mirar aquí este pájaro aquí tenemos un haba y por acá tenemos otra señora haba ya ven que clase haba más larga tiene tiene un asado a super las grandonas y en el caso de la pajarita o bueno la supuesta hembra aquí vemos también tiene la misma haba grande y tiene tres igualmente entonces eso es en cuanto a esa parte a ver déjame acomodarlo vamos a ver por la parte del pecho aquí ven el plumaje se le ve un poco más claro vamos a ver vamos a acomodarlo bueno pues aquí estoy de nuevo con ustedes pues aquí están los dos animales o las dos aves vamos a hablar con más de eso como ven miren el macho no sé si lo podrán apreciar ahí le están saliendo las plumitas mucho más naranja de las que traía igual que ella o ella o él ya veremos lo que salimos al final porque ya le dije que es el saldo por aquí nadie sabe en cuanto a estos pajaritos como es lógico a todo el mundo le va a quedar aquello de compararlo con un jiquero palpa o que el euro asiático pero realmente estamos hablando de que no tienen nada que ver este pájaro con aquel son familia pero realmente no es lo mismo este realmente este pájaro es de otra del himalaya bueno estamos hablando que eso ya de atrás del fondo de asia así que bueno ahora vamos a coger un palpa y vamos a ponerlo al ladito ahí para que se vea todo voy a soltar uno de estos dos vamos a quedarnos con uno de ellos enseguida estoy con ustedes y seguimos hablando bueno pues ahí los tienen de cerca ahí están ellos cambiando su plumita que el macho se le ve que tiene acá arriba bastante pero el plumoncito saliendo así que bueno vamos a coger ahora nosotros y seguimos hablando hola aquí estamos de nuevo bueno aquí he traído ahora un palpa con él como estamos viendo el color del lomo uno con respecto al otro el del himalaya lo tiene totalmente diferente al palpa y los colores como vemos aquí son mucho más subidos aquí tienen miren la diferencia del amarillo y ya del negro ni hablar como vemos este tiene el capilote negro este no lo lleva aquí estamos viendo el madroño de este pájaro este lo tiene naranja vamos lo tiene naranja bastante subido no le llega a ser rojo pero lo tiene subido y en cuantos usados como ven aquí tiene sus cuatro habitas este es un hito del curro este es el pajarillo que le dio a ustedes de usarlo para las canarias y esto para los mixtos pero vamos a ver qué pasa bueno pues ya como ven miren el tamaño del pico el de este del himalaya descomunal contra el otro así que bueno ya vamos a soltar el del himalaya hacia su jaula y seguimos hablando entonces bueno pues aquí tienen ya una vista más panorámica de los dos pájaros aquí están aquí se pueden ver de los colores cómo van vamos a soltar a los pájaros y seguimos hablando bueno pues mire ahí tienen los dos pájaros vamos a hacer pico como ven el macho hoy el supuesto macho ya les digo ya que realmente vaya no sé alguno de ustedes a lo mejor puede ver ahí en internet los vídeos sobre los pájaros esto la gente criando en australia yo se oído que en australia hay buenos criadores de poco baja mira la pajarita vino a despedirse de ustedes el pájaro está ahí más tranquilo vamos a ver si volará si venga dale bueno ya puse los pájaros en la jaula vamos a hablar aquí un momentillo ahora y ya los vamos mirando a ellos ahí los pobres pasaron un sofocón ahí porque a mí no me gusta cogerlos mucho la mano porque es que pierde mucha pluma y aparte que no se asusta mucho bueno que como les iba diciendo y ahí pueden ver ahí los pájaros como les dije ahorita no tiene nada que ver este pájaro con un hiquero de todo parván y eso de los de las variedades de esa calle ahí en europa este pájaro es de mucho más allá son familia pero no es lo mismo vaya entonces bueno habrá algunos que le gustarán nos gustarán bueno como dice el dicho para gustos los colores y para escoger las flores yo más que nada ni me gusta ni me disgusta lo traje porque lo vía interesante y es como que colecciona coche tú metiendo ya hay un pajarito nuevo como que tiene canarios que tiene un amarillo y uno blanco y de cuantos colores de canarios bueno lo vamos cogiendo entonces lo que decía bueno que el vídeo más que nada hoy no lo voy a hacer lo hice porque uno de los compañeros fernando maría saturnino de linares jaén allá me escribió y me sacó de la cueva como dices porque vaya me puso que hacía tiempo que no ponía vídeo que esto que el otro y le daba de razón y disculpen de verdad porque es que es lo que le decía que uno se le va complicando los días van pasando los días y los dejo para mañana y mañana y como les decía realmente como no ha pasado nada así vaya interesante los pájaros cada uno está en su lío cría como en su muda y su cosa no hay nada de cría ahora mismo ni nada nada malo esto por acá está los canarios mozambique están ahí con la canaria hay una que está hecha ahí que de cuatro huevitos parece que hay uno pisado y la otra la que está con el grey singer la que la mamá de sol que yo le dije no sé que le puse en algún vídeo que el pajarito solo se había muerto porque ya después que salió del nido con la canaria y le empezó a quitar pluma para volver a hacer un nido resumidas cuentas el pajarito lo separe con la rejilla pero como la canaria se fue a hacer el nido del macho no le dio comida yo le di con la jeringuilla un poco ahí de papilla pero la papilla esa realmente parece que no la que yo usé no no lo subió porque el pájaro en dos días se puso muy mal estaba ya que le pedía comida y bueno finalmente por él falleció ya será para la producción pues bueno yendo a usted volviendo al tema que esto se le había dicho usted en varias ocasiones de que los dijeros esto que venden aquí en la florida aquí en eeuu pues luego traen de australia según comentan en las pajareras y dicen ellos ahí porque es supuestamente lo traen a través de una cuarentena y ahí parece a alguien que los distribuye o lo vende y las pajareras los compran y después lo que hacen es venderlo más adelante bueno pues yo me apuesto a buscar en internet en internet te pueden buscarle en inglés el ligero este eso es goldfinch es como se pone hoy que el europeo entonces ustedes ponen goldfinch yo lo voy a poner acá abajo ahora en letras aquí como se puede buscar y ponen goldfinch y el europeo y en australia entonces les salen varios escritos que hay que son pueden traducir como es lógico porque eso está en inglés es que sepa inglés es que no pues nada lo traduce yo trataré al final del vídeo si le puedo añadir ahí unas fotos de lo que yo vi una copia de esos entonces bueno la historia es que dice que en el 1850 1860 centro es la primera vez que llevan esos pájaros australia y se tratan de introducir ahí algunos dicen que supuestamente vivieron sobrevivieron otros se murieron bueno lo que fuera en libertad estamos hablando después de ese tiempo de 90 de 1960 al 70 también a la introducción de pájaros porque lo fueron poniendo en diferentes lugares australia el caso es a donde quiero llegar que ellos parece que lograron dominar lo que es la gría en cautiverio de este tipo de aves porque porque hoy en día son exportadores de ese tipo de pájaros como lo traen aquí a eeuu no sé porque vaya según yo tenía entendido el comercio de pájaros entre los continentes estaba prohibido por el lío de la gripe avial pero bueno parece que eeuu tiene libre comercio de aves de esta exótica con con australia no sé cómo es de europa qué es lo que pasa que no puede meter este tipo de pájaros dentro de europa porque lo que les quiero decir es estos pájaros aquí en la pajarera lo venden a 40 dólares entre 40 dólares y 70 dólares un parva este no este vale un poco más caro esto estaríamos hablando de sobre los 150 dólares y ya lo otro sería negociar con el tipo que te los vende con el hombre de la pajarera ustedes me entienden pero en una pajarera está normal donde los venden ahí sin apuros sobre los 150 160 dólares saldría este es del iva laia el parva estaría siempre rondando los 40 a los 70 dólares eso es según el momento y la cantidad de pájaros que hay en existencia en el local el día que tú llegas ya hay mucho te lo venden más barato cuando empiezan a ver menos que lo venden un poco más caro y así hasta que se acaban y bueno en los últimos días que tú vas te venden dos o tres ahí por lo que tú puedes por lo que tú le des porque yo les he dicho que realmente el jiquero aquí este jiquero europeo no se ve como un pájaro de cánter y nada eso eso de pájaro aquí la gente lo ve más bien para soltarlo en una voladera y que brinca y como si fuera un diamante de gol porque como tiene colores y esto vaya más bien como un color y como un pájaro que canta y no se conoce aquí muchos pájaros entonces bueno por ahí era eso lo que quería decirle y bueno más nada que les mando un saludo a todos mira el pájaro está descansando ahí el brincoteo que pasó conmigo la hembra está un poquito más activa así que bueno que nada muchachos que un saludo a todos nos vemos y hasta luego